Vivo en un país que tienen hecho un desco Los jefes de agencias son todo un desco En energía eléctrica un chanchullero habían botado Lo cambian por otro que un pillo de luz había montado Que fuma esa junta y que fuma el gobernador Que tienen este desco Hay un tiroteo donde quiera que descubra Gracias por nada el superintendente Orejón Pero está bien no te preocupes que no pasa nada Ellos dicen que la criminalidad bajó Pueden todos los días botar otro director Pero sigue el desco Pero aquí está la solución a todos los problemas de criminalidad Salud y educación Es hablar de estatus El asunto del estatus Este es el asunto más importante y trascendental Que tendremos que decidir juntos En verdad ni salud, ni educación, ni criminalidad son importantes Podemos pillarlo Y eso es exactamente lo que vamos a hacer No hay peor ciego que el que no quiere visión Prefieren darle largas a la suya Ellos viven un cuento de ciencia ficción No se ve sorprender Santini, Kimi, Onil y Shatz por allá enredados Rosana y Albita, las greñas se jalaron Las planillas que si las esconden o enseñaron Los nietas tienen un plan anticrime mejor Todo es discusión y mierde política Mientras sigue el desco Bueno gobernador, la verdad es que esto está por la libre al garete ¿Usted sabe que es lo que dice la gente del gobierno suyo? Dicen que lo que tenemos hay que cambiarlo Ah, pero ¿saben qué? No se preocupe por eso Los boricuas tenemos memoria corta Y es fácil cogernos esa nano Lo que hay que hacer es pichar, pichar y pichar Y eso es exactamente lo que vamos a hacer Oye, y esta candela de energía eléctrica Y el ajuste por combustible y eso Lamentablemente, más nunca resolveremos este asunto Nada, pero acuérdense que esto es preguntarle al pueblo Para que digan lo que le da la gana Y después de ustedes hacer lo que a ustedes le den la gana Y que se jode el pueblo Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ¡Suscríbete al canal!